Música Estamos en el archivo del edificio de la Biblioteca Nacional Es un archivo que se ha hecho con documentación de la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional que fue quien llevó adelante el concurso desde el año 1958 cuando se pide un nuevo edificio hasta la recepción definitiva en el 96 En el último tiempo, digamos desde el 90 al 96 se encargaron también de la Dirección de Obra que antes estaba a cargo de los arquitectos Este proyecto, bueno, ya sabemos que lo gana Clorindo Testa, Francisco Burge y Alicia Casaniga en 1962 y entre otras cosas lo gana porque se ajusta a las bases totalmente a las bases, no así el segundo premio Bueno, en las bases de llamado concurso se pedía que se aproveche la barranca que se ocupe la menor superficie posible a nivel de planta baja que no se corten las visuales y que los depósitos pudieran crecer Por eso gana este proyecto que, bueno, se ajusta digamos que manda los depósitos en los subsuelos como todo el terreno es nuestro hasta las eras y libertador puede crecer y se asienta sobre cuatro patas dejando las visuales libres y respetando la barranca manda arriba en el quinto piso lo que son las salas de lectura quinto y sexto piso y aprovechando las visuales ya que desde ahí tienen visuales al río y también está sobre los árboles que les hacen como un colchón para el ruido de la calle Este proyecto dijimos que se gana en 1962 pero empieza recién la excavación en 1971 se inaugura la primer parte hasta el tercer piso en 1992 y el total en 1996 En 1990 deciden, bueno con el gobierno de Menem decide terminar esta obra que ya era una vergüenza nacional deciden terminarla como sea en el medio hubo economías de obra ya anteriormente los militares le habían sacado los parasoles y decide terminarla y se pide a España un crédito que lo da la corona de España da un crédito de 5 millones de dólares y también se manda a hacer una refuncionalización a la cual aporta una ONG que ya no está que es Antorcha y traen a una arquitecta especializada del UNESCO en bibliotecología más los arquitectos de aquí y hacen una refuncionalización total del edificio ¡Gracias!